Hoy, 25 de enero, celebramos la conversión de San Pablo. San Pablo, este hombre predicador de la iglesia, apóstol, decimos que los dos fundamentos principales de la iglesia son San Pedro y San Pablo, pero en realidad no fue así siempre. O sea, San Pablo, primero que todo, fue judío, era un fariseo, estudió en la universidad de Gamaliel y fue un persiguidor de la iglesia. O sea, que los padres de San Pablo venían también de descendencia judía, al igual que Jesús. Él era judío, de padres judíos. Sin embargo, era ciudadano romano de nacimiento y luchó contra la iglesia. Durante un tiempo, San Pablo tuvo un encuentro definitivo con Cristo resucitado cuando iba a perseguir a los cristianos en Damasco. Cuenta la historia y narra en la Sagrada Escritura que San Pablo viajaba hacia Damasco cuando Dios intervino en su caminar. Un día radiante de sol, él ve una luz resplandeciente que choca con él y lo tumba al suelo. Y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, ¿pero quién eres, Señor? Y le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate. Y dicen que quedó ciego. De allí lo levantaron, lo llevaron a Damasco. Pero la ceguera, la ceguera era física. Sí, completamente ciego. Él no podía ver. Durante tres días pasó ciego, lo llevaron a una casa, la casa de Judas. No sabemos exactamente si este era Judas Tadeo o era algún otro Judas. Y allí lo pusieron y llamaron a un sacerdote, Ananías, que fue el que le impuso las manos. Se dice que se les cayeron como unas escamas de los ojos y volvió, recobró la vista y también recobró la fe. De perseguidor de la iglesia, se convirtió en anunciador del reino de los cielos. Una conversión total en él. Ese encuentro con Jesucristo lo marcó para el resto de su vida hasta dar la vida por Jesucristo, hasta dar la vida por su reino, muriendo mártir por el reino de Dios. Que por intercesión de San Pablo, Dios Todopoderoso, nos permita también a nosotros convertirnos y ser fieles, seguidores de él, anunciadores del reino de Dios, donde vivamos, hagamos lo que hagamos, hasta que el reino de Dios. Amén.